BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ESTOY UN POCO IMPRESIONADO CON EL... USTEDES SON IMAGUAS, ¿NO? SON MELOS. IDÉNTICOS. MUY BIEN. OK. GERMAN. BUENAS TARDES, DOCTORA. SÍ, EFECTIVAMENTE. USTED ES EL DEMANDANTE DE ESTE CASO. EXPLÍQUEME QUIÉNES SON JAVI LUIS, POR QUÉ LO DEMANDAS, LOS DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. ASÍ SERÁ, DOCTORA. JAVI LUIS SON 12 EX-EMPLIADOS MÍOS. Y LOS ESTOY DEMANDANDO POR UNA DEMANDA DE DESALOJO, PUES ESTÁN USANDO UNA DE MIS PROPIEDADES COMO VIVIENDA, QUE ES UN BENEFICIO SOLO PARA EMPLEADOS, SON MIS EX-EMPLIADOS, Y UNA DEMANDA DE ALEJAMIENTO PORQUE ME HAN ARRUINADO EL NEGOCIO, SIGUEN VINIENDO A DIARIO, NO LOS QUIERO VER MÁS EN MI VIDA, Y TODO ESTO POR UNA EYACULACIÓN QUE NO TENÍAN QUE HACER. ¿CÓMO? ¿CÓMO QUE UNA EYACULACIÓN? PERMITAMÉE QUE LE EXPLICA. A VER, EXPLÍQUEME. SOY LICENCIÓ DE MERCADOTECNIA, TENGO UN RESTAURANTE, VENGO DE FAMILIA RESTAURANERA ARGENTINA DE AQUÍ MIAMI MUCHOS AÑOS, ABRO UN NEGOCIO, IBA MÁS O MENOS, IBA MAL, LA VERDAD, Y BUSCANDO FORMAS, BUSCANDO IDEAS, CREATIVO, VIAJANDO, INTERNET, UN DÍA LLEGO A ESPAÑA, VOY A IBISO, UNA ISLA DE MUCHA FIESTA, MUCHO MOVIDA, Y CUANDO LLEGO ALLÁ, VOY A UNA DISCOTECA. EN ESA DISCOTECA YO VOY ESCUCHANDO, VIENDO A VER QUÉ PODÍA HACER PARA RENOVAR MI RESTAURANTE, VEO A ESTOS DESCARADOS AQUÍ BAILANDO EN UNA DISCOTECA CASI DESNUDOS, VEO UN PAR DE CHICAS BAILANDO TAMBIÉN CASI DESNUDAS, PERO EMPIEZO A ESCUCHAR A LA GENTE QUE ESTABA COMO YO DE CLIENTO EN LA DISCOTECA. Y LAS CHICAS DECÍAN QUÉ GUAPO QUE ESTÁN, QUÉ CUERPO QUE TIENEN, ME GUSTARÍA DE NOVIO, DE PAREJA Y TAL. Y LOS HOMBRES DECÍAN ME GUSTARÍA YO TENER ESE CUERPO QUE TIENEN ELLOS ASÍ MARCADO, SALUDABLE, BIEN. ENTONCES AHÍ DIJE AHÍ ESTÁ, O SEA LA GENTE QUIERE ESTAR BIEN CON ESTA CULTURA NUEVA DE CUERPO SALUDABLE, LA COMIDA SANA, SIN GRASAS Y DEMÁS. ENTONCES SE ME OCURRIÓ LA IDEA, LOS CONTACTÉ AHÍ MISMO EN EVISA, LES DIJE VAMOS A HABLAR, TENGO UNA IDEA, TENGO UN RESTAURANTE EN MIAMI, LES QUIERO OFRECER UN TRABAJO, QUIERO QUE VENGAN ALLÁ. ENTONCES LES PLATIQUÉ TAL CUAL LO QUE TENÍAN QUE HACER, LA OFERTA DE TRABAJO, IBAN A VENIR AQUÍ A MIAMI EN EL RESTAURANTE. LO QUE SE ME OCURRIÓ, COMO AHORA ES TODO TOTCH, EL TELÉFONO TOTCH, LA PATALLA TOTCH, EL PLASMA TOTCH. TOCAR, TOCAR, A UN TEN DÍA TODO SE TOCA. ENTONCES SE ME OCURRIÓ PORQUE NO, EN VEZ DE HACER EL MENÚ A LA CARTA EN UN PAPEL, COMO SE HACE TODA LA VIDA ALGO ABURRIDO, HACERLO EL MENÚ SOBRE EL CUERPO DE ESTAS PERSONAS, PONER DOS CHICAS CAMARERAS CON EL MENÚ ESCRITO EN EL CUERPO Y DOS CHICOS CAMAREROS CON EL MENÚ ESCRITO EN EL CUERPO. LES PEDÍ DOS COSAS, APARTE DE EXPLICARLE TODO LO QUE LES HABÍA OFRECIDO, LES PEDÍ UN CERTIFICADO MÉDICO QUE TENÍAN BUENA SALUD, Y OTRA COSA, TAMBIÉN UN CERTIFICADO DE SALUD, DIRÍAMOS, PSICOLÓGICA, POR EL TEMA DE QUE, COMO VA A ESTAR DEL TORSO DESNUDO, VIENE UNA CLIENCIA QUE LE GUSTE Y EL CAMARERO NO SE LANCE SOBRE LA CLIENCIA, NO TRATE DE HACER ALGO QUE NO LE CORRESPONDE, PORQUE ES UNA IDEA ATÍPICA, ES ALGO NUEVO, ES UN EXPERIMENTO QUE SE ME OCURRIÓ, CUANDO LOS TRAIGO AQUÍ, A TODO ESTO, YA ACEPTARON EL CONTRATO QUE LES OFRECÍ TODOS, LAS NORMAS DE TRABAJO Y TODO, CUANDO LLEGAMOS AQUÍ, LO IMPLEMENTÉ EN EL NEGOCIO. PERMÍTAME, DOCTORA. SÍ, TOMÉ AGUA, TRANQUILO. TÚ TIENES AHÍ EL CONTRATO QUE HICITES CON ELLOS. SÍ, DOCTORA, AQUÍ LO TENGO. OK, OK. REBETO, ACÉRCAME EL CONTRATO, PARA YO IRNOS MIRÁNDOLO LUEGO. ENTONCES, ¿QUÉ OCURRIÓ? CUANDO LLEGAMOS AQUÍ A MIAMI, LO QUE SE ME OCURRIÓ, PARA TERMINAR DE DARLE FORMA A LA IDEA, FUE HACERLO COMO EN DOS PARTE. UNA PARTE, CUANDO UNO ENTRA, LA PARTE MÁS MODERADA, QUE ES LOS CAMAREROS Y CAMARERAS TIENEN EL PANTALÓN HASTA AQUÍ, LAS MUJERES VIENEN COMO CON UN BIKINI ARRIBA Y ES UNA PARTE MODERADA. LA GENTE LE DICE AQUÍ EL CORTE VACÍO, POR EJEMPLO QUE ES UN CORTE DE CARNE ARGENTINO. ENTONCES, EN LA OTRA PARTE, HICE UN RESERVADO, UNA PARTE MÁS DISCRETA, TODO TAPADO CON CORTINAS, QUE NO SE VE NADA DE ESTE LADO PARA EL OTRO Y ASÍ. EN LA PUERTA, HAY UNA HOSTES Y UN HOSTES, QUE TE EXPLICAN, BUENAS TARDES SEÑOR, BUENAS NOCHES SEÑOR, VAN A PASAR, ES LA PARTE TOCH, POR ESO SE LLAMA ASÍ EL RESTAURANT, RESTAURANT TOCH, DE TOCAR, EN LA PARTE SENSITIVA Y SENSORIAL DEL LUGAR. ENTONCES, AHÍ UNA VEZ SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO, PASAN, SE LE VA A PONER UNA VENDA, AL CLIENTE, EXACTAMENTE, SE LO LLEVA DE LA MANO, LA HOSTES HASTA LA MESA Y UNA VEZ QUE LO PONE AHÍ EN LA MESA, ELIGE CAMARERO HOMBRE, CAMARERO MUJER. TENÍA A LOS DOS SEÑORES ESTOS, POR DECIRLO ASÍ, Y A DOS SEÑORITAS, ¿NO? ENTONCES, AHÍ LO QUE SE LE DICE ES QUE VENDADO VA A TENER QUE ELEGIR LA PARTE DEL MENÚ QUE QUIERA COMER. ¿QUÉ FUE LO QUE CAUÓ QUE TÚ ECHAS A ESTAS PERSONAS? AHÍ LE VA, EN ESA PARTE QUE ESTÁN ELLOS, PORQUE DE HECHO SON BUENOS VENDEDORES, YO ESO LO RECONOZCO. AHORA, ¿QUÉ PASA? ESTA PAREJA QUE LLEGA, UN MUY BUEN CLIENTE MÍO, AMIGO, ES MÁS, ES COMO UN PROMOTOR, PORQUE ÉL ME HACE PROPAGANDA EN TODO MIAMI, EL RESTAURANTE VENÍA LLENÍSIMO, VENÍA SÚPERBIEN CON EL CAMBIO DE ESTILO Y DE TODO, Y VIENE CON SU MUJER A CELEBRAR SU ANIVERSARIO. CUANDO LLEGAN A LA MESA, LA MUJER ELIGE UNA DE ESTAS DOS PERSONAS, Y YO LO VEO QUE EMPIEZA A SER LA DINÁMICA DE TRABAJO QUE YO LES PLANTEÉ COMO HABÍA QUE VENDER CON EL TEMA DEL TOTCH, ¿NO? NOSOTROS SIEMPRE HACIEMOS NUESTRO TRABAJO COMO ÉL NOS INDICÓ DESDE EL PRINCIPIO, SIEMPRE IGUAL. SÍ, BUENO, HASTA AHÍ ÍBAMOS BIEN, DOCTORA. MIRO LAS OTRAS MESAS, PORQUE TENGO QUE ESTÁS SUPERVISANDO LAS 10, NO, QUE ESTÉ TODO BIEN, NORMAL, Y DE REPENTE ESCUCHO UN GRITO, Y ME DOY VUELTA Y VEO A MI AMIGO QUE LE QUIERE PEGAR AL CAMARERO, LA MUJER ENOJADA, GRITANDO, ENTONCES VOY Y ME METO AL MEDIO PORQUE ÉL LE QUIERE PEGAR AL CAMARERO, LA MUJER ESTABA ENOJADA, Y DIGO, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? ¿QUÉ PASÓ? Y CUANDO LLEGO, CUANDO LLEGO, LA CARA DE ESTE AMIGO ESTABA LLENA DE SEMEN, DE LLACIÓN EN LA CARA. ME ARRUINÓ LA VIDA, ME ARRUINÓ EL NEGOCIO. ESO FUE HACE UNA SEMANA, DOCTORA. UNA PREGUNTA, ¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVIERON ELLOS DESEMPEÑANDO ESTA PARTE DEL TRABAJO ANTES DE QUE OCURIERA ESTE EVENTO? SEIS MESES. SEIS MESES. Y NUNCA HUBO NINGÚN EVENTO COMO ESTE PARECIDO. ELLOS DESEMPEÑARON BIEN, TODO EL MUNDO VENÍA, TOCABAN, PEDIAN LA CARNE Y NO HABÍA PROBLEMA. HASTA AHÍ VENÍA TODO BIEN. HASTA QUE LLEGÓ ESTA PERSONA. EXACTAMENTE. ¿Y QUÉ ME COSTÓ ESO, DOCTORA? ¿POR QUÉ TOMÉ ESTA DECISIÓN Y POR QUÉ LOS VENGO A DEMANDAR? PORQUE ME VACIARON EL RESTAURANTE. LA MUJER DE ESTE AMIGO, BUENO SOLAMENTE QUE EL AMIGO YA NO ES AMIGO, NO ME HABLA, ME DEMANDÓ, TENGO PROBLEMAS, Y LA MUJER SE ESTÁ ENCARGANDO EN TODO MIAMI DE QUE NADIE VENGA. YA NO SE LLAMA RESTAURANTE TOCHO, SE LLAMA EYACULADOR, SE LLAMA EL SPIDI GONZÁLEZ, SE LLAMA EL RESTAURANTE LAPIDÍN, SE LLAMA EL TÓCAME Y BUENO, SE LLAMA EL TÓCAME Y LISTO. PERFECT. OK. PERFECT. LA IDEA PRINCIPAL LA TUVO. OK. ¿CÓMO RESPONDEN A LA DEMANDA? PUES BIEN, YO QUIERÍA DECIR QUE ESTE SEÑOR DICE MEDIAS VERDADES. PORQUE, A VER, DESDE EL PRINCIPIO ÉL NOS TRAJO PARA ACÁ, ÉL NOS PROMETIÓ LO QUE NOS IBA A DAR EN PRINCIPIO, PERO DESPUÉS DE TODO ESO ÉL NOS HA DEJADO PRÁCTICAMENTE EN LA CALLE. NOS IBA A DAR UNA VIVIENDA... PERO ENTIENDE LA VOSTURA DE ÉL. O SEA, ÉL LOS TRAJO A USTEDES PARA QUE USTEDES LO AYUDARAN A LEVANTAR SU RESTAURANTE Y AHORA RESULTA QUE ESTÁ VACIÓ DE NUEVO POR ESTE EVENTO. MIRA LO QUE HACEMOS. DEJAMOS A HACER UN CORTO RECESO. VOY A MIRA EL CONTRATO PARA SABER QUÉ ERA LO QUE ESTABAN USTEDES SUJETOS A QUÉ. Y CUANDO REGRESEMOS, YO QUIERO QUE ME CUENTEN... PRIMERO, ¿CUÁL DE LOS DOS FUE EL QUE TUVO EL EVENTO DE LA EYACULACIÓN? FUISTE TÚ. QUE ME CUENTES QUÉ FUE LO QUE OCURRIÓ ESE DÍA, DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. DESPUÉS DEL CORTO RECESO. OK. NO SE VAYAN, REGRESAMOS ENSEGUIDA. YO SOY NETALIA, YO SOY LA VÍCTIMA DE ESTOS DESCARADOS. ¿LA VÍCTIMA? ¿LA VÍCTIMA? SÍ. ¿TÚ LE TOCASTE EL PENE A ÉL EN ALGÚ MOMENTO? NO, EN NINGÚ MOMENTO. ¿Y SIN QUERER? ¿Y QUÉ TE DECÍA TU ESPOSO CUANDO LE CAYÓ TODO EL SEMEN EN LA CARA? NO, DE UN MOMENTO A OTRO ÉL EMPEZÓ A GRITAR, ME DÉ CUENTA QUE ESTE TIPO LA HABÍA EYACULADO EN LA CARA... CERRADO. GERMAN DEMANDA A SUS EXEMPLEADOS, JAVI Y LUIS, EXIGE QUE DESALOJEN LA PROPIEDAD QUE ELLOS ESTÁN AHORA ESTÁN VIVIENDO, QUE ERA PARTE DEL CONTRATO QUE LES HIZO CUANDO LOS TRAJO A TRABAJAR A SU RESTAURANTE AQUÍ EN LA CIUDAD DE MIAMI BEACH. ELLOS ESTABAN EN ESPAÑA. TODO IBA MUY BIEN, POR SEIS MESES ELLOS HAN ESTADO DESEMPEÑANDO LO TODO SUPER BIEN, LES IBA BIEN, EL RESTAURANTE ESTABA LLENÁNDOSE DE PERSONAS. HASTA UN DÍA QUE HUBO UN EVENTO DONDE VINO UNA PAREJA QUE ES MUY AMIGA DE ÉL Y QUE AYUDABAN MUCHO A PROMOVER EL RESTAURANTE, ETCÉ. Y ALEGAN QUE UNO DE ESTOS CHICOS EYACULÓ Y EL SEMEN LE CAE EN LA CARA AL MARIDO DE LA MUJER QUE ESTABAN ALLÍ CELEBRANDO EL ANIVERSARIO Y BUENO, PUES YA SE PUEDEN IMAGINAR, ESTO NO FUE BIEN, AHORA EL RESTAURANTE ESTÁ VACÍO, ETCÉ, ETCÉ, ELLACHADO A LOS CHICOS, Y ESTÁ EXIGIENDO LO QUE ESTÁ EXIGIENDO. OK, ¿QUÉ PASÓ ESE DÍA? USTEDES LLEVABAN SEIS MESES HACIENDO ESTA LABOR, ¿CÓMO LES IBA? PERFECTAMENTE, EFECTIVAMENTE, COMO USTED HA DICHO, NOSOTROS LLEVÁBAMOS SEIS MESES TRABAJANDO Y EN NINGÚN MOMENTO TUVIMOS NINGÚN PROBLEMA, TODO FUE PERFECTO, ÉRAMOS LOS MEJORES CAMAREROS, LOS CAMAREROS ESTRELLA, POR ASÍ DECIRLO, DEL RESTAURANTE, Y EN NUESTRO CUERPO TENEMOS LAS PARTS DE LA CARNE QUE SE VENDE EN EL RESTAURANTE. HE TRAIDO EL EJEMPLO. A VER, ACÉRCATE PARA QUE ME ENSEÑES EL EJEMPLO. A VER SI... LE VOY A HACER UNA DEMOSTRACIÓN. NOSOTROS BAILAMOS TODO TIPO DE MÚSICA, PERO AHÍ ERA MÁS ROYO SENSUAL, ¿SABES? PARA QUE A LA GENTE, PUES, LE PUDIÉRAMOS LLEVAR A LAS PARTES MÁS CARAS, ENTONCES LAS ZONAS MÁS CARAS ERAN ESTAS ZONAS, ¿SABES? TODO ESTO... SI ME PERMITE, LE PUEDO HACER LA DEMOSTRACIÓN? SI, ¿QUÉ QUIERES? ¿QUÉ QUIERES? AH, OK, CÓMO NO. A VER. LE VOY A HACER LA DEMOSTRACIÓN DE... A VER, CÓMO NO. A VER. DE CÓMO PASÓ CON ESTA SEÑORA, TRAQUILA QUE CON USTED NO VA A PASAR, ¿VALE? PERO ESTO FUE EXACTAMENTE LO QUE PASÓ. ESO NO LO SABES TÚ. NO, NO VA A PASAR. OK. PUES, AQUÍ TENEMOS TODAS LAS PARTES DE LO QUE VENDEMOS, POR ASÍ DECIRLO. LAS MÁS CARAS, LO QUE MÁS CUESTA ESTÁ POR AQUÍ, QUE ES LO QUE INTENTAMOS VENDER. AH, CHURRACO, PALDA... OK, PERFECTO. ENTONCES, COGEMOS A LA CLIENTA Y LE VENDAMOS LOS OJOS. SÍ. Y NOSOTROS, POR TODAS LAS PARTES DEL CUERPO... LE PASAN LAS MANOS. EXACTO. OK. Y POR AQUÍ. AJÁ, OK. POR AQUÍ. OK. Y ENTONCES... OK. ¿Y QUÉ PASÓ? LOS OJOS DEL LADO. OK. LOS OJOS DEL LADO. OK. PERFECTO. MUY BIEN. Y AHORA... AJÁ. ¿Y AHORA QUÉ? ELLA TIENE QUE ELEGIR CUÁL ES LA PARTE QUE MÁS LE HA GUSTADO. CLARO. PERO ESTA SEÑORITA, ¿SABES? ¿QUÉ HIZO? ELLA LO QUE HIZO FUE INSISTIR POR ESTA ZONA. AJÁ. INSISTIÓ POR ESTA ZONA DEMASIADO. Y... Y SE VINO ARRIBA LA CHICA. YO YA NO PODÍA MÁS Y EXPLOTÉ. PERO DE ACÁ. PERO LA CHICA TE TOCÓ EL PENE. LA CHICA ME... BUENO, ESTABAN MORIDA DELANTE. ROZABAN MUCHO. ROZABAN. O SEA, ELLA SABÍA DÓNDE TOCABAN. SÍ, SÍ, SÍ. PUES ESTABA TODEL RATO ROZANDO POR AHÍ, ¿SABES? EXACTO. ELA LO SABÍA. Y... IGUAL MENERA. ES A TIPO LA DEMOSTRACIÓN. OK. Y EN ALGÚN MOMENTO ALGUIEN, NO SÉ, LE DIJO A LA CHICA QUE ESTABA... NO, USTEDES NO LE VAN A DECIR QUE ESTABA TOCANDO DEMASIADO EN ALGÚN SITIO, ¿NO? EH, BUENO, MI HERMANO EN ESE MOMENTO, AL JEFE, A NOSTRO JEFE, LE HIZE UNA SEÑAL ASÍ, EN PLAN, QUE NO PODÍA MÁS, MI HERMANO NO PODÍA MÁS. ¿TÚ VISTE LA SEÑAL? YO, DOCTORA, SI ME PERMITE... NO, NO, LA PREGUNTA ES RÁPIDA. ¿SI O NO? VISTE LA SEÑAL? NO ENTENDI LA SEÑAL QUE ME HACÍA. OK, PERO LA VISTES. YO VI QUE HACÍA ASÍ, PERO NO SABÍA QUE... A VER, ESTÁ BAILANDO Y HACIENDO ASÍ, YO QUÉ SÉ, SI VENDIÓ TODO, LE VENDIÓ TODO EL MENÚ, LO MÁS CARO, COMO DICIENDO, SOY EL MEJOR, YA LE VENDIÓ TODO, COMO ADIVINO. AHORA, ES UNA PREGUNTA, ELLOS VEN EL MENÚ ANTES DE TAPARLE LOS OJOS? NO, NO, DOCTORA. ELLOS NO VEN EL MENÚ ANTES DE TAPAR LOS OJOS? NO, NO, DOCTORA. ELLOS NO VEN EL MENÚ ANTES DE TAPAR LOS OJOS? O EL CHURRASCO ESTÁ ACÁ, ALGUÉN TIRE QUE DECIR. LA IDEA, LA IDEA... PASEMOS A LOS... QUIÉN TIENE TESTIGO? YO TRAIGO TESTIGO. PASEMOS A EL TESTIGO DE ÉL. DIME. LA IDEA, DOCTORA, ES, JUSTAMENTE, SI ES SENSORIAL, SI NO SE PUEDE VER QUE USTED LO ACABA DE EXPERIMENTAR, LA IDEA FUNCIONA, ES BUENA, FUNCIONÓ SEIS MESES. SÍ. EL TEMA ES QUE SEGÚN LO QUE VAYA TOCANDO SENSITIVAMENTE, ESA PARTE DIGA, A MÍ ME GUSTÓ AQUÍ, Y AQUÍ DICE PECHO DE CERDO, Y ENTONCES ES EL PECHO DE CERDO, SE LLEVA ESO. SI DICE BISTEC, SI DICE CHURRASCO, SE LLEVA ESA PARTE, ESE ES EL CHISTE DE LO SENSITIVO. PERFECTO. BUENAS TARDES, ¿SU NOMBRE? YO SOY NETALIA, YO SOY LA VÍCTIMA DE ESTOS DESCARADOS. LA VÍCTIMA. LA DESCARADA USTED. SÍ. SÍ. LA DESCARADA. SON LOS DESCARADOS. A VER, ¿QUÉ FUE EN SUS MANOS? DOCTORA. A VER, ¿QUÉ PASÓ? YO FUI CON MI ESPOSO A ALMORZAR, ESTÁBAMOS CELEBRANDO NOSTO ANIVERSARIO. ¿ASÍ FUISTE VESTIDITA ESE DÍA? SÍ. BUENO, ERA NOSTO ANIVERSARIO. CLARO. O CON LA FALDA MÁS CORTADO. DÉCALO HABLAR. ¿Y QUÉ PASÓ? BUENO, LLEGAMOS, ESTÁBAMOS SÚPER CONTENTOS. YO ESCOGÍ A ESTE TIPO PARA QUE ME ATENDIERA. ME LO HABÍA VISTO ANTES. TÚ LO HABÍA VISTO ANTES. YA LO HABÍA VISTO. CHICOS, TÚ LO HABÍAS VISTO ANTES. SÍ, SÍ. PORQUE HABÍAS ESTADO ANTES EN EL RESTAURANTE. SÍ, YA HABÍAMOS ESTADO EN EL RESTAURANTE. PERFECTO. YO ESTABAMOS MUY CONTENTA Y TODO. LLEGÁBAMOS, ME VENDARON LOS OJOS Y YO QUERÍA VER EL MENÚ. QUERÍA EMPEZAR A TOCAR LAS PARTES DEL CUERPO PARA SABER QUÉ ES LO QUE ME GUSTABA. A MÍ ELLOS ME HABÍAN RECOMENDADO UNA PARTE QUE QUEDA POR ACÁ QUE SE LLAMA EL VACÍO. ENTONCES LE EMPEZÉ A TOCAR PORQUE ME DIJERON QUE ERA... ERA SE FUE MÁS BIEN A LA MORCILLA. YA ESTOY VIENDO QUE SÍ QUE EL CHORIZO PUEDE HABER SIDO LA PARTE DEL PLATO. ESO ERA BAJO EN GRASA Y ME DIJERON QUE ERA MUY BUENO ENTONCES... TÚ LE TOCASTE EL PENE A ELLEN EN ALGÚN MOMENTO. NI SIN QUERÉ. CUANDO UNO TIENE LOS OJOS CERADOS, CUANDO UNO ESTÁ ASÍ, O SEA, VENDADO, REALMENTE UNO PUEDE TOCAR Y NO SABER LO QUE ESTÁ TOCANDO. ESTUVO UN BUEN RATO, ESTUVO UN BUEN RATO AHÍ TOCANDO. SIMPLEMENTE YO SOY UNA MUJER MUY INDECISA Y ESTABA ENTRE UN MUSLO Y EL OTRO Y EMPEZÉ A TOCAR PORQUE NO SABÍA QUÉ ESCOGER. MUY INDECISA. NO SABÍA QUÉ ESCOGER LA VERDAD Y ENTONCES A ESTE TIPO YO NO SÉ QUÉ LE PASÓ, SI SE EXITÓ. SÍ, SÍ. NO SÉ, ESTABA COMO MUY EMOCIONADO. ¿Y QUÉ TE DECÍA TU ESPOSO CUANDO LE CAYÓ TODO EL SEMEN EN LA CARA? NO, DE UN MOMENTO A OTRO HÉL EMPEZÓ A GRITAR COMO UN LOCO. YO ME QUITÉ LA VENDA DE LOS OJOS Y ME DÉ CUENTA QUE ESTE TIPO LE HABÍA EYACULADO EN LA CARA DE MI ESPOSO. ¿Y TU ESPOSO ESTABA VENDADO TAMBIÉN? NO, ÉL ESTABA VENDADO. O SEA QUE TU ESPOSO ESTABA MIRANDO LO QUE ESTABA PASANDO. EXACTO. TE ESTABA VIENDO TOQUETEANDO AHÍ. NO, PERO YO NUNCA LE HICE CON NINGUNA INTENCIÓN. NO, NO, CLARO QUE NO. YO NO TE ESTOY SUGIRIENDO QUE LE HICE CON NINGUNA. OYE, DIME, ¿QUÉ DAS TU ESPOSO ES MAYOR QUE TÚ? SÍ, MI ESPOSO TIENE 64 AÑOS, PERO ÉL ES UN ÚLTIMO FUERTA. YO ESTOY MUY FELIZ CON ÉL Y YO NO NECESITO... SÚPERFELIZ. DILLE A LA ABOGADA, A DOCTORA LICETE TIERRA QUE PASE Y AL DOCTOR MOISÉ GRIZARRI QUE PASE, POR FAVOR, TAMBIÉN. OK. OK. BUENO, ANTES DE HABLAR DE LA BISA, DÉJEME HACIERLE UNA PREGUNTA AL DOCTOR IRIZARRI. PUEDE OCURRIR ALGO ASÍ, PUEDE HABER UNA EYACULACIÓN DE UNA PERSONA QUE ESTÁ SANA, QUE ES JOVEN... DE HECHO, SÍ. QUE LO ESTÉN TOCANDO NO DIRECTAMENTE EN EL PENE, PERO EN ÁREAS CERCANAS AL PENE. CLARO QUE SÍ. DE HECHO, LA EYACULACIÓN PRECOZ QUE SE VE EN UNO DE CADA TRES VARONES EN ALGÚN MOMENTO DE LA VIDA, Y NO NECESARIAMENTE LA PERSONA TIENE QUE PADECER DE EYACULACIÓN PRECOZ TODO EL TIEMPO. LE PUEDE DAR EN MOMENTOS DE ANSIEDAD, LE PUEDE DAR EN MOMENTOS DE ESTRÉS, PUEDE SER POR UNA CAUSA ORGÁNICA. Y MI PREGUNTA INICIAL FUE, OK, CÓMO... ALGUNAS PERSONAS SE PREGUNTARÁN CÓMO VA A LLEGAR DESDE EL PENE HASTA LA CARA DE LA OTRA PERSONA, DICE, PERO SE SABE LOS EJERCICIOS DE KEGGEL QUE UTILIZAN LAS MUJERES O MUCHOS HOMBRES PARA LA INCONTINENCIA, PARA PODER AGUANTAR LA ORINA, TAMBIÉN LA UTILIZAN MUCHOS ACTORES PORNO, POR EJEMPLO, PARA HACER QUE EL SEMEN AL MOMENTO DE EJACULAR LLEGUE MÁS LEJOS. AH, OK. O SEA QUE HAY UNA TÉCNICA PARA QUE ESTO DISPARE Y TODO. SÍ, LA HAY. CLARO. PERO ÉL TENÍA POR ESTO CALZONCILLO. YO NO ENTIENDO. ESO NO VA A PASAR OTRA VEZ. ¿CÓMO PASÓ, MIJOS? BUENO, ES UN CALZONCILLO MUY PEQUEÑITO. AQUÍ EL SEÑOR NOS DIJO QUE IBA A DARNOS COMO UNA ESPECIE DE SHORT, PERO MÁS BIEN SE PARECÍA A UN TANGA. AHORA NOS AHORBEMOS. DOCTORA CIERRA, HABLEMOS DE LA VISA QUE TIENEN ELLOS. CLARO QUE SE VERÍAN AFECTADOS SI REALMENTE QUEDAN DESPEDIDOS. TOTALMENTE. O SEA, EL SEÑOR ESTÁ EN TODO SU DERECHO DE DESPEDIRLOS Y LO QUE ÉL TIENE QUE HACER ES PAGAR EL TRANSPORTE DE LOS DOS JÓVENES PARA QUE REGRESAN. O SEA, YA LA VISA EN EL MOMENTO QUE ELLOS DEJAN DE TRABAJAR SE ANULA. ESTÁN AQUÍ EN ESE MOMENTO... ¿Y SI LE COMIENZAN A TRABAJAR? ENTONCES ESTÁN BIEN, PERO NO PUEDEN ESTAR MUCHO TIEMPO SIN TRABAJAR PORQUE ESTÁN VIOLANDO LA VISA QUE TIENEN. O BUSCAR A UN NUEVO EMPLEADOR. AHORA, ESTO PARA MÍ ES UN ACCIDENTE DE TRABAJO. ¿QUÉ PASA CUANDO TE DESPIDEN POR UN ACCIDENTE DE TRABAJO? ES QUE EN ESTE CASO... ES MUY BUENO ME PREGUNTA, PERO EN ESTE CASO NADIE VIÓ LO QUE REALMENTE PASÓ. POR ESO ÉL ESTÁ BIEN EN SU DERECHO DE HACERLO, PORQUE NO SABEMOS SI REALMENTE ERA PORQUE... BUENO, SI LO VIÓ ALGUIEN, PORQUE EL MARIDO DE ELLA ESTABA CON LOS OJOS DESTAPADOS. SEGÚN ENTENDÍ, ESTABAN... NO, EL MARIDO ESTABA CON LOS OJOS DESTAPADOS. O SEA QUE A MÍ ME PARECE QUE LA PAREJITA RECIBIÓ EXACTAMENTE LO QUE ESTABA BUSCANDO. A VER, DOCTORA... ELLA SE REÍA Y LO ESTABA PASANDO BIEN. DOCTORA, SI ME PERMITE... MÍRALO ASÍ TODA DE ELLA QUE ESTABA GOZANDO. LE QUIERO HACER UNA PEQUEÑA ACLARACIÓN SI ME PERMITE, CON SU PERMISO. ESTE SEÑOR NO ESTABA VENDADO PORQUE TAMBIÉN TENGO DOS CAMARERAS QUE VIENEN EN UNA TANGA DE HILO DENTAL... ¿Y EL QUERÍA MIRARLO DE ÉL? CLARO, ÉL ESTABA MIRANDO LO DE ÉL. Y LE HIZO EL REGALO A SU MUJER DE QUE ELLA TOQUE PORQUE LEY ESTABA MIRANDO. ESO FUE COMO... Y ELLA QUE POR SU TESTIMONIO... YO TE VOY A DAR COPIAS DE ESTE VIDEO PARA QUE TÚ TE LO LLEVES. SI ÉL TE DEMANDA, TIENES EL TESTIMONIO DE ELLA. DICIENDO QUE ELLA ES INDECISA Y LE DIO POR TOCAR EN UN... ETCÉTERA, 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 ETCÉTERA. DECISIÓN DEL CASO. TE NIEGO LA DEMANDA Y TE OBLIGO A QUE LOS REEMPLEJES. ELLOS NO HAN VIOLADO AQUÍ NADA, QUE HUBO UN ACCIDENTE QUE OCURRIÓ QUE PODÍA OCURRIR DENTRO DEL ESQUEMA QUE TÚ MISMO INVENTASTE PARA SUBIRLE LAS VENTAS A TU RESTAURANTE. ESTAS SON LAS COSAS QUE QUIZÁS TÚ DEBISTE HABER PENSADO. ESTOS CHICOS SON HUMANOS Y ESTOS CLIENTES A VECES SON UNOS FRESCOS. QUE LO QUE VIENEN ES A MANOCEAR A LOS MUCHACHOS QUE TRABAJAN ALLÍ Y A VACILARLOS, REEMPLEALOS, REABRE TU RESTAURANTE Y TÚ VAS A VER COMO SE TE VA A VOLVER A LLENAR. HE DICHO CASO CERRADO. HACEMOS UN RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO. EN LA PUERTA HAY UNA HOSTEZ Y UN HOSTEZ Y UN HOSTEZ. ¿QUÉ TE EXPLICAN? BUENAS TARDES SEÑOR, BUENAS NOCHES SEÑOR, VAN A PASAR, ES LA PARTE TOCH, POR ESO SE LLAMA ASÍ EL RESTAURANTE.